Hoy a las 9.24 de la noche. Los presidentes de 28 comités de participación... ...ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advierten que Rosario Piedra Ibarra forma parte del padrón de integración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal que Morena entregó al INE este 2019, por lo que no cumple con el requisito de no ocupar un cargo en un partido un año antes de la elección de la CNDH, requisito indispensable para ser la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos. Un agente estatal fue emboscado y atacado a tiros en la colonia Cerro Pieto, al norte de la ciudad de Chihuahua, y murió a bordo de la patrulla que tripulaba. Mientras, en otro hecho, el comandante de la policía del poblado de San Juanito, municipio de Bocoina, fue ejecutado a tiros en la calle Juárez, en el centro de esa comunidad. Ante la iniciativa discutida en el Congreso de la Capital, acerca de que todo menor podrá decidir sobre su sexualidad y cambiar su género en el acta de nacimiento, con la autorización de uno de sus padres, sin importar que el otro progenitor no esté de acuerdo, cibernautas, debaten en redes sociales usando el hashtag Con mis hijos no te metas, presentando posturas a favor o en contra, según su punto de vista. En el mundo, la policía australiana informó este día que decomisó 233 kilogramos de cocaína, camuflada en un cargamento de lingotes de aluminio, enviado desde México, y que detuvo a dos hombres en la ciudad de Sydney por este hecho. Las noticias al momento. Soy Samuel Manzi.